¿Listo? Ya estamos grabando, entonces simplemente al final de la charla, al final de la clase, pues ya, es más, de una vez te voy a compartir el link, estoy copiando el link acá, y te lo voy a dar copiado de una vez en el WhatsApp, ¿Listo? Para que ya, entonces, listo, perfecto, ahí ya, listo. Entonces, ese sería el link para que cuando quieras puedas revisar. Bueno, pero lo más importante que hoy tenemos que hacer, Miguel, es entender que este proceso es un proceso de readaptación mental, ¿sí? Es un proceso de readaptación mental y que esto no quiere decir que sea una cuestión efímera, sino que es una cuestión muy orgánica. Entonces, la primera recomendación que te voy a hacer es, ojalá tengas un líquido por ahí a la mano, ¿sí? Algo de líquido, para que en el momento en el que estemos haciendo algo y sientas que, uf, como que, espérate, que no la estoy cogiendo, entonces, hidrates un poco el cerebro. Recuerda que tu cerebro es el 80% de agua, ¿vale? Y si no hay una hidratación adecuada, difícilmente se hace esa reestructuración mental, que más que concepto de mente, es más cerebral y neuronal, muy física, porque es cambiar ciertos hábitos. Recuerda algo muy importante y es que nosotros generamos ciertos caminos neuronales que de solamente usar esos, entonces, el hecho de que una neurona quiera buscar o hacer sinapsis con otra, eso le genera un esfuerzo ni el más violento. Entonces, al principio va a ser un poquito como engorroso, pero esto más los videos que te envié, que te compartí para que lo revisaras, van a hacer que tengas un muy buen comienzo y un muy buen preámbulo para lo que se ve. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es, primero, que comiences a identificar el lenguaje matemático. Hoy vamos a identificar el lenguaje matemático. Entonces, cuando tengas alguna duda, alguna inquietud, algo que me dices, estoy frito, entonces, ahí inmediatamente lo vamos a hacer. No vas a esperar a que entiendas luego. Ah, no, es que yo voy a esperar y al final de la explicación, de pronto pueda que entienda. Digamos, a mí la, como se dice, la experiencia me dice que eso generalmente no ocurre. O sea, si tú no entiendes, en ese instante es mejor decirlo, hay ese pedacito que al final, muchas veces al final la confusión es todavía mayor y ni siquiera nos acordamos dónde es que nos desconectamos de la idea. Entonces, básicamente eso es para comenzar. ¿Estás cómodo ahí en el lugar donde estás? Bien, relax. ¿Cero distracciones? Estoy bien en este momento. Bien, perfecto. Entonces, ¿listo? Vamos a comenzar entendiendo. Hablábamos a la sesión pasada acerca de los niveles, ¿no? De lo que tenemos en el reptiliano, el límbico y ahora la activación del neocórtex, que es lo que vamos a trabajar. Y ya con eso, que es lo que hablamos, o sea, pues no lo va a repetir igual porque eso fue el proceso, digamos, ambientativo. Es que necesitamos en este momento activar esas neuronas que han estado supremamente dormidas por mucho tiempo. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es comprender que nuestro sistema matemático es un sistema decimal y binario. ¿Listo? Decimal y binario. Eso te lo presento. ¿Nuestro qué? Decimal, o sea, 10. ¿Nuestro qué? O sea, cuando nosotros vamos a hablarle al cerebro de forma matemática, necesitamos hablarles en un lenguaje. Necesitamos hablarles en un lenguaje porque así es como cuando tú vas a hablar en inglés, tienes que ponerte en el chip de inglés. O sea, igual tú sabes qué vas a decir, pero tengo que pensar en inglés para hablar en inglés. ¿Es así o no? Sí. Si me pongo a pensar en español para luego hablar en inglés, eso se va de un zancocho. Yo creo que ya póneme a pensar es en pensar en inglés para hablar en inglés. Muy bien. Entonces, necesito para la matemática, necesito, ah, voy a comenzar a hablar matemático. Entonces, necesito pensar de forma matemática. Y entonces, ese pensar de forma matemática, ¿sí? Moverme de forma matemática implica dos tipos de lenguajes. O dos sistemas dentro de ese lenguaje universal que es la matemática, que es el sistema decimal y el sistema binario. ¿Listo? Sistema decimal y sistema binario. Entonces, voy a hacer algo aquí ya, entonces, como más puntual. Voy a utilizar el tablero para que entonces tengamos la posibilidad de ir escribiendo eso y que tú también te respaldes en lo que tú vas escribiendo en el tablero, ¿vale? Entonces, voy a... ¿Cómo me escuchas ahí? ¿Se ve bien? ¿Me escuchas bien ahí? ¿Perfecto? Sí. Sí. Ahí estoy viendo bien. Bien, perfecto. Entonces, hay que recordar, entonces, que si yo voy a hablar de forma matemática, ¿sí? Las matemáticas son un lenguaje. Eso es lo primero que hay que entender. Las matemáticas son un lenguaje. Y ese lenguaje tiene una manera de expresar la información. ¿Qué es lo cotidiano? ¿Qué es lo que nosotros hablamos cotidianamente, pero con una necesidad imperiosa y es la de la cuantificación? Para nosotros, los seres humanos, lo más importante es cuantificar. Esa es lo más importante entre el proceso de desarrollo mental que se nos vino a la cabeza, fue ponerle una cantidad a las cosas, es decir, cuánto es. ¿Listo? Y para eso, entonces, nos movimos en dos maneras de cuantificar las cosas o poderlas expresar, ¿sí? Y entonces, una es de forma decimal y otra es de forma binaria. Entonces, vamos a hacerlo pasito a pasito. Vamos a comenzar a reactivar esto decimal y binario que tenemos. Y el propósito de la clase de hoy es... Vamos a ver. Vamos a proponernos. Imagínate que yo... Ah, bueno, te lo decía la clase pasada y esa es, digamos, la meta de hoy. Vamos a ver si llegamos. ¿Listo? Pero es el propósito. Vamos a ponernos ese propósito, esa meta. Entonces, yo te digo, vamos a hacer la apreciación 488 por 25. ¿Listo? La vamos a hacer al final de esta sesión. Mentalmente y en menos de 10 segundos. Con la respuesta correcta. ¿Listo? O sea que esta sesión tuvo efecto y tuvo su resultado porque resulta que no Germán, sino Miguel, al final de la clase, 488 por 25, lo va a hacer sin usar un lápiz, sin escribirlo en una hoja, utilizando el lenguaje decimal y binario que vamos a aprender a manejar. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿comprometidos con esa, viejo Miguel? Claro que sí. Aquí ya tengo todo. No sé siquiera, mira. Estoy, vengo aquí como preparado. Y aquí pues tengo lo que es, en una pantalla tengo lo que es, lo que más o menos me estás explicando, que busco más o menos escribir lo que te entiendo. Y en la otra pantalla tengo, digamos Excel, por así decirlo, para cualquier cosa ahí, hacerlos ahí con una prueba así de todo. Obviamente ya estamos hablando, pues así como vengo por si acaso. Tengo herramientas a la mano. Y aquí, y también aquí tengo un papel, por si acaso necesito un lapicero. Eso, hay que estar armado, hay que estar listicos para lo que se venga y entonces manos a la obra. Entonces, igual ahora lo volveré a escribir. Voy a borrarlo en este momento. Pero esa es la meta. Cuando lleguemos entonces al final de esta sesión, entonces vamos a ver si realmente pudimos usar la metodología decimal y binario, de entender nuestro cerebro así para hacer una operación que aparentemente ahorita, en este momento que son las 4 y 21 de la tarde, hora Colombia, 5 y 21, hora... ¿Dónde es que estás? Se me olvidó ahora el nombre. Ah, no, ya salen, ¿cierto? Estás en Salem. Ya estás una horita más adelante. Entonces, en este momento, si yo te dijera, hagámoslo mentalmente, ¿sí o no? Que sería una cuestión, pues, como... Que no hay las herramientas para hacerlo en este momento, ¿verdad? Bueno, entonces hay un antes. Y lo bonito del video que va a quedar grabado es que cuando lo veas vas a decir, sí, yo en ese momento la verdad no sabía cómo hacerlo. Y ahora lo vas a poder hacer y hacer y muchas veces. Pero como esto no es un truco de magia, no es una vaina de, vea, ya le voy a enseñar un truco y hazlo así, ya, 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 ya. No, es estructurar el pensamiento de tal manera que tu habilidad matemática es innata. Lo que te decía, todos somos seres matemáticos por naturaleza, Miguel. Tú, Miguel, eres un ser matemático por naturaleza. Solo que se nos ha olvidado. O mejor aún, nos han castrado de esa posibilidad, ¿sí? Volviéndonos mecánicos. Repitiendo cosas que aunque no las entendamos, las repetimos. Porque al repetirlas, como nos dicen que las repitamos, entonces nos da la respuesta que las personas se supone que nos dicen que es la correcta. ¿Sí? Pero esta es la estructura fundamental de nuestro pensamiento. Entonces, cuando hablamos de decimal, ¿estamos hablando entonces de qué? Un lenguaje. ¿Listo? ¿Pero qué lenguaje? ¿Decimal? E10. E10, correcto. Muy bien, muy bien. Recordemos que esto es inicialmente para el proceso de cuantificación. ¿Listo? Y esa cuantificación es la habilidad que tiene nuestro cerebro de hacer operaciones mentales, ¿cierto? A una velocidad interesante. Porque es que lo... O sea, es una cosa asombrosa. Que por más lento que sea una persona, por más... Uno hace unas operaciones mentales a una velocidad impresionante. Y eso es lo que vamos a retomar ahora. Entonces, el sistema decimal es el 10. Y básicamente es 10. Y a nosotros, en general, nos interesa muchísimo ser 10. Porque precisamente, ¿cuál fue la primera herramienta que usamos nosotros, seres humanos, para poder contar? ¿Cuál es el abaco? O los dedos, la cabeza. Exacto. Lo primero, y es biológico, porque yo te pregunto, Miguel, ¿tú elegiste tener 10 dedos? No. No, no fue una lección. Es una cuestión biológica. O sea, nosotros ergonómicamente, ya sean unos más gorditos, otros más chaticos, otros más bonitos, otros no tan bonitos. Pero la mayoría de seres humanos que tengamos parte de esta genética, vamos a tener 10 dedos en las manos, ¿verdad? Porque esto es lo inmediato que tuvimos los seres humanos al momento en que nos desarrollamos, evolucionamos. Sí, porque es una cuestión que ya lo denota la ciencia en un estudio muy interesante donde dice, y es que nosotros, como especie, lo primero que hicimos fue unos erguidos para poder utilizar nuestras manos y este dedo pulgar opuesto para poder agarrar cosas y tener la facilidad de transportar alimentos, ¿cierto? Y además, por parte de la capacidad de visualizar sobre una hierba alta, en la planicie africana, ¿sí? Lo que estábamos transportando. Esa es la primera situación en la cual el hombre necesita sus manos para poder, bueno, supervivir. Pero ahora necesitamos la matemática para desarrollar esa parte del cerebro que es el neocórtex, que es el que estamos trabajando hoy. Que ojalá tengas agüita y a la mano, repito, cuando en un momento dado la necesito. Sí, yo tengo agüita. Perfecto. Entonces, este 10 implica los dedos de la mano. Y gracias a eso, unos señores llamados, ¿cierto? Bueno, los árabes, voy a poner así para hablar en general, ¿sí? Los árabes decidieron que nuestro sistema decimal fuera desarrollado con 10 elementos simbólicos que generan los 10 números, bueno, los 10 símbolos matemáticos con los cuales nos vamos a comunicar. ¿Qué bien sabido es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo llamamos a estos números? Bueno, estos símbolos. Que los decimales son números básicos. Bueno, estos se conocen como los dígitos. Ok, dígitos. Vale. ¿Cierto? Porque precisamente, son dígitos porque la palabra dígito, ¿a qué hace alusión? Cuando te dicen dígito, ¿a qué te suena a ti dígito? En términos mucho más amplios, como lenguaje. Uno solo. Bueno, listo. Vamos a comenzar a conectar. Vamos a comenzar a conectar. A un grupo. Sí. Si yo te digo, dame una palabra, dame un contexto en el cual utilices la palabra dígito, pero... ¿En qué contexto? Cosa. Bueno, ahí vamos, ahí vamos comenzando a conectar. La idea es comenzar a conectar. O sea, cuando habla uno de dígito, por lo general, uno piensa en dinero. Ah, bueno, dígito, dinero. Puede ser, puede ser. Claro, porque los, el dinero, para poderlo cuantificar, se necesita, lo duro, ¿no? Eso es importantísimo. Importantísimo. Y lo vamos a ver ahora más adelante, la importancia que tiene. Sin embargo, si yo te digo a ti, dígito. Hay una palabra que es muy usada hoy en día, tremendamente usada hoy en día. Es parte fundamental de nuestro desarrollo como especie en este momento, y utiliza esa palabra, pero no literalmente así, sino la usa como una especie de calificativo. Diferencia. Diferencia. No, 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 igual, 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 la palabrita, tal cual, ¿cierto? Pero la utiliza como, en una especie como de adjetivo. Digital. Exacto, muy bien. ¿Eso habla explícitamente de dinero? No. ¿De qué habla digital? Otro mundo paralelo, podríamos decirlo. O alterno, o algo como efímero, o como, como lejos. Bueno, Luis, entonces, vamos a conectarlo. Pues resulta que la esencia de lo digital es que se puede usar con los dedos. ¿Ya? Esa palabra, digital, viene de dedos. La huella digital, ¿dónde está? Los dedos. Cuando te dicen digite la clave, no lo haces con el codo, con la nariz. ¿Lo haces con qué? Los dedos. Exacto. La palabra dígito significa dedo. Y por eso, toda la tecnología que se deriva a partir de lo digital, es todo lo que puedes hacer con el uso de tus dedos. ¿Ya? La digitación, dígito, hacer la zoom, no sé qué, tan, tan, tan. Es usar tus dedos como fuente fundamental para la manipulación de la realidad misma. ¿Listo? Tus dedos. Y esos dedos, por eso reciben el nombre, ¿sí? Estos símbolos de dígitos. ¿Por qué son cuántos? ¿Cuántos son? Diez. ¿Y cuántos dedos tenemos? Diez. Muy bien. ¿Ya comenzamos a conectar? Y ahí es donde entonces cogemos y utilizamos esa cinta aislante para comenzar a, esto es importante, esto no se me puede volver a zafar. Porque ahí es por donde comienza a entrar toda la información y la conexión neuronal. Entonces, perfecto. Entonces, como ya hablamos de los dígitos, que son diez, y que son los dedos, y que estás a vuelta. Ah, qué vuelta. ¿Sí? Pues nosotros con los dedos de las manos fue que comenzamos a contar. Sin embargo, pues hay una situación que es que, pues, sí, para trabajar y coger, no sé, cuatro manzanas, seis manzanas, ocho manzanas, sí, los dedos me alcanzan, ¿cierto? Pero llega un momento en que se me acaban los dedos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por Dios, se me acabaron los dedos. Entonces, pues, esa es la magia del sistema decimal. Y es la que necesitamos hoy tener muy en cuenta. Que es algo que es súper antepoderoso y va a ser importante. Esa subrayada de importante es lo que voy a decir en este momento. Súper anteprata es trascendental. Y es lo que se conoce como el valor relativo posicional. ¿Listo? Valor relativo posicional. ¡Bum! Entonces, uno dice, ah, ¿cómo así que valor relativo posicional? De ahora en adelante, lo voy a resumir como BRP. ¿Listo? O sea, que cuando estemos hablando de esto, yo te resumo BRP para no tener que escribir todo ese chorreo. ¿Ya? ¿Y qué es el valor relativo posicional? Es la capacidad que nos damos nosotros de escribir algo que yo sé que tú lo vas a leer indiscutiblemente porque conoces, porque lo sabes. Pero lo duro es que no sabes que lo sabes. Que esa es la parte que nos golpea muchas veces. Que sabemos, pero no sabemos que sabemos. Y ese entríngulis lingüístico y ese trabalenguas que acabo de decir se va a, digamos, a desenrollar con lo siguiente. Yo le voy a preguntar a Miguel si Miguel puede leerme este número. ¿Tú lo puedes leer ahí? Sí, 648. Perfecto, muy bien. O sea, que tú eres consciente de que hay un valor relativo posicional. O mejor aún, tú estás diciéndolo y no sé qué tan consciente sea de lo que estás diciendo. Pero ya tú estás leyendo esto como el 648. ¿Cierto? Ahora, escúchame muy bien porque esto es de lenguaje. Recuerda que esto es una cuestión de palabras, de cómo nos comunicamos. Y ahora viene la primera situación en donde en matemáticas más de uno se cocha. Yo te pregunto, ¿qué número es este que estoy señalando aquí? Seis. Ok. Entonces sigue siendo 648. Este, no. Este nada más. Este que estoy señalando, ¿no? Este que estoy señalando nada más. ¿Es él? Seis. Número seis. No. Este es el número. Tilo, déjalo fluir, déjalo ser. ¿Qué, uno? No, este, este. No. Este que estoy señalando. Seis. No. Otra vez. Vámonos. Paso atrás, ¿listo? Ahí viene, ahí viene. Listo. Paso atrás. ¿Listo? A ver, listo. Respíralo. Oh, seiscientos. Ah, muy bien. ¿Sí ven? Ok. Ya que es. Ser consciente. ¿Ya? Porque esto ya no es un seis. Porque su valor es relativo a la qué? A la posición. Es correcto. Entonces, esta vaina ya no es un seis. Eso es un seiscientos. ¿Esto es un qué? Que es un cuarenta sería, entonces. Exacto. ¿Y este? Ocho. Y eso no nos lo estamos inventando hoy acá juntos, Miguel. Esto lo sabe Raimundo y todo el mundo. ¿Sí? Lo que pasa es que no somos conscientes. Ahí es cuando te dije que uno no sabe qué sabe. ¿Sí ves? Y por eso lo que vamos a hacer hoy no es que te va a enseñar cosas nuevas. Es que te des cuenta de lo que ya sabes. Esa es la esencia de esta vaina. Por eso esto no es difícil. Es simplemente que seas consciente de lo que sabes, pero que no sabes que lo sabes. Esa vaina es como que... Pero al final de cuentas es eso. ¿Listo? No soy alguien para decirte las cosas son así porque yo me las inventé. No. Esto simplemente es la interpretación de lo que ya sabemos. O lo que está en nuestro ADN, maestro. Es que lo bonito es que esto es del ADN. Un niño pequeño desde el colegio de colegio, por más lento que sea, tú le pones esto y te dice 648. Listo. Muy bien. Perfecto. Pero entonces ahora, ojo, atención. Escucha. Nuevamente, voy a hacer la pregunta. Estás muy atento. ¿Qué número es este? 600. Perfecto. Muy bien. Bravo. Vuelvo a hacer una pregunta con base a eso, pero escúchala muy bien. Ey, ¿qué cifra es esta? Ok, 6. Bien. Perfecto. Esa es una parte fundamental de este proceso. Distinguir al dígito o la cifra, porque recuerda que esto también se le llama cifra. ¿Cierto? La verdad es que en inglés ya no me acuerdo cómo es que se le dice. ¿Cierto? Sí. Ahí sí ya no me acuerdo. Sí, Bravo. Sé que el dígito sí es digit, pero el resto no. Exacto. Digit, en español, en inglés creo que no se usa la palabra diferencial. En español sí hablamos de cifra o dígito, porque es lo mismo. ¿Ok? Porque yo digo, ¿qué dígito es esta? Tú dices el 6. Como dígito es el 6, pero como número no es el 6. ¿Es el qué? Bueno, sería 648, pero solo ese, si decís número, sería 600, supongo. Exacto. Este como número. Ahora, si te diste cuenta, ¿qué es lo que acabas de hacer matemáticamente en todo esto? ¿Qué operación matemática acabas de hacer? El ver, ¿cómo es? ¿Qué operación matemática acabas de hacer acá? ¿Identificación o qué? No, tú hiciste una operación matemática a una velocidad tan rápida que ni te diste cuenta que la hiciste. Tan rápido la estás haciendo, ni te diste cuenta que la hiciste. A ver, sé consciente. Ahora, eso es lo bonito de esto. Vamos a comenzar a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, porque ya no es alguien que te diga, repite, a ver, repite como un loro. Sino, hey, soy consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, perfecto. Entonces, sé consciente otra vez y te digo, ¿qué dice acá? 648. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué operación matemática acabas de hacer? ¿Qué suma? Obvio. Obvio, maestro, porque tú cogiste al qué? Al 600 y lo sumaste con el qué? 40 con el 8. Exacto. Entonces, aquí sumaste qué? 648. Sí. A la velocidad de la luz. A la velocidad de un pensamiento. Acabas de hacer una suma. ¿Sí? Sí. Que el vecino salga haciendo, ¿cierto? Su llamado a atención que tiene una moto muy bonita, muy grande. 648. Esto es una suma. ¿Y por qué si hacemos una suma tan rápida, nosotros nos complicamos tanto para hacer otras operaciones? Es más, vuelvo y repito. Nosotros ni somos conscientes de que estamos sumando. ¿Por qué después nos enseñaron un método que es diferente al que el cerebro fluye? Porque es que no sé qué y que llevo una y no sé qué. Así te enseñaron a sumar. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a dejar de lado un momentico para retomar lo natural, lo simple. Lo ergonómicamente que realmente va a hacer que tú hagas todo súper rápido. Pero, ¿por qué esto es tan sencillo? Porque comienzo a entender que cuando las cifras comienzan a ocupar una posición, yo creo que esto sí ya no es una cuestión, pues, novedosa, en el colegio le ponían a uno a escribir estos números en unas casillas. ¿Recuerdas eso? Sí. Cuando en el colegio te decían... Cuadrícula. Sí, que te decían que está la unidad, que la decena y la centena. ¿Sí te acuerdas? Sí, ajá. Exacto. ¿Qué significa unidad? Uno solo. Uno, exacto. Entonces, lo que tienes al ocho es multiplicado por uno. ¿Cierto? Más. ¿Qué significa decena? Diez. Diez. O sea que aquí tienes al cuatro multiplicado por quién? Por diez. ¿Cierto? Más. ¿Y qué significa centena? Cien. Cien. O sea que aquí lo que tienes es al seis multiplicado por cien. O sea que en realidad esto que estás haciendo es una operación que implica multiplicación y suma a una velocidad pero fantasmagórica. ¿Sí? Ajá. Pero que de lo rápido que lo hacemos, no nos percatamos. Ya se volvió algo muy cotidiano, muy rápido. ¿Y qué hiciste? No, pues 648. Me dijiste. Es que ya lo identifiqué. Hice un proceso de identificación. Correcto. Pero más que un proceso de identificación, lo que acabas de hacer es una operación matemática a una velocidad brutal. Ahora lo que vamos a retomar es eso. ¿Pero qué es lo que lo hace sencillo? Pero precisamente porque a nosotros nos encantan las operaciones con qué número. Con el 10. Con el 10. Y entonces basados en el valor relativo posicional y el sistema decimal es que aparecen entonces algo que se llaman los números naturales. Y esto se denota con una letra N así, con una doble rayita. ¿Listo? Ajá. Entonces, voy a ahorrarles un momentico acá. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que los números naturales. Ojo, para que los podamos identificar así como medio rápido. Y yo, Miguel, y no nos compliquemos la existencia. Los números naturales son los que me van a servir para contar. ¿Listo? ¿Para qué? Para contar. Porque alguien te puede preguntar. Pregunta del millón, hoy. Miguel, ¿todos los números me sirven para contar? Sí. Entonces, no todos los números me sirven para contar. Bueno, excepto el cero. Bueno, mentira, sí. Y excepto cualquier cantidad de números. Un medio, menos ocho, raíz de tres, 7.6, 90, 143.708.94. Bueno, hay cualquier cantidad de números. Pero solo, solo los números que me van a servir a mí para contar son los números naturales. ¿Sí? Los números naturales son los que me sirven para contar. Y son los que se basan en el sistema decimal y el valor relativo posicional. Por ejemplo, yo te digo, ¿el número 648 es un número natural? ¿Vale? No. O sea. A ver, ¿cuál es la definición de número natural? Los que sirven para contar, ¿no? Listo. Muy bien. Bueno, entonces de pronto supongo que sí es un número natural. ¿Por qué el 648 es un número natural? Te lo estoy contando. O sea, yo puedo tener 648 objetos. ¿Cómo, cómo? Yo puedo tener 648 objetos, cosas para contar. ¿Puedo tener 648? Sí. Perfecto. Entonces, como la respuesta es así. Exacto. Entonces, esto es un número natural. Porque me cuantifica una cantidad de elementos. Me entrega una cantidad. ¿Ya? Ajá. ¿Listo? Entonces, piensa en eso. Y por favor, muy importante. Porque una de las cosas que tenemos que aprender en nuestro lenguaje matemático es aprender a identificar los números. Los números no son todo la misma colada. Hay una situación progresiva en la cual vas a comenzar a entender que hay herramientas que van apareciendo para hacerte la vida más sencilla, pero en el proceso que vamos avanzando. ¿Listo? Porque aquí nos vamos remontando, Miguel. Esa es la época primitiva. O sea, acá vamos a estar pensando como pensaría un hombre primitivo. ¿Listo? O una mujer primitiva, pues, para no ser excluyentes. Sino ese ser humano que estaba por allá más hace unos 15.000 años, un poco más, pues, frente a la situación de, hey, necesito supervivir. Necesito llevar cuentas. Porque si no llevamos cuentas, estamos fregados. ¿Listo? Yo no. Hay que aprender a llevar cuentas. Correcto. Entonces, ¿quiénes son los números que no sirven a otros para llevar esas cuentas inicialmente? Los números naturales. Ok. Entonces, los números naturales se basan en eso. En su valor relativo posicional de los dígitos. Entonces, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? O sea, ¿esas carreta? No, porque cuando soy consciente de eso, voy a poder usar la base fundamental de esto para muchas cosas. Para álgebra, para cálculo. Porque es que uno llega a ver cálculo y álgebra sin entender esto que estás entendiendo acá. Es simplemente aprender a repetir cosas como un loro. Como si fuese una Biblia y ir repitiendo cosas por repetirlas. ¿Sí? Entonces, no. Eso lo vamos a comenzar a... Otego. Vamos a comenzar a darle una forma a ese pensamiento crítico a partir de elementos que usa todo el mundo y que no van a entrar a discusión. O sea, yo no entro a discutir que si yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Ahí, físicamente, ¿cuántos lapiceros tengo en mis manos? ¿O cuántos marcadores tengo en este momento en mis manos? Dos. Dos. Indiscutiblemente, para Miguel en Estados Unidos, para Hermano Copayán, y para cualquier persona en el mundo tengo dos. O sea, es una realidad de facto. Y eso es lo que hacen las matemáticas. Las matemáticas nos permiten tomar decisiones sobre realidades manifiestas. Y mejor aún, nos podemos proyectar en el futuro. Que eso es lo que uno ve después con algo que llama probabilidad. ¿Cierto? Pero bueno, eso. Eso os cuento para otro día. Hoy vamos a seguir, entonces, retomando desde las bases. Que los números naturales son los que me sirven para contar y que esto se basa en el valor relativo posicional basado en el sistema decimal. ¿Eso de qué me sirve? Pues primero, ¿qué debes para poder comenzar a hacer un proceso matemático eficiente? Pensar siempre de forma. Decimal o binario. Decimal. Pero para comenzar. Esto es como, es que siempre le digo a los chicos que esto es como aprender inglés. La ventaja es que tú ya sabes algo de inglés. Y entonces ya esto lo vas a entender mucho mejor. Créeme que lo vas a entender mucho mejor porque, pues ya por lo menos en el inglés. Te defiendes, ¿sí o no? Sí. Listo, perfecto. Algún momento va a, a ver si me tomo el atrevimiento de darte la clase en inglés. ¿Sí? Algún momento de la historia. Pero en este momento, entonces yo te digo, estoy aprendiendo el verbo tu vi. ¿Listo? Vamos aprendiendo el verbo tu vi y después lo entremos tu jaf. Y vemos luego cómo los mezclamos, ¿sí? Y ya podemos hacer oraciones más bacanas. Es básicamente como para hacer una, una analogía, ¿sí? Entonces, hoy necesitamos manejar muy bien el sistema decimal, que es una parte del lenguaje. Y es el lenguaje que nos mueve sobre la parte de los números naturales. Que los números naturales son los que sirven para contar. Voy a hacer una pregunta suelta. Tú me la contestaste, pero vamos a ver qué tan consciente eres de esa respuesta. ¿El cero es número natural? ¿Cuántos lapiceros te voy a mostrar ahorita en mis manos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Tres. Contémoslos. Cero, uno, dos. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadro la contada? Porque estás empezando desde un número antes. Desde un número antes, no. Desde un número que no es natural. Sí. Ok. ¿Ya? Porque los números naturales son los que me sirven para qué. Contar. Ok. Entonces, el cero. No es natural. ¿Sí? Pero luego. ¿Sí? Pero luego. Sí. Porque es lo bonito de las matemáticas. Al cero. Más adelante, en la historia de lo que vamos a compartir, lo vamos a volver natural, pero con una herramienta que tiene que ver con algo que se llama técnicas de conteo y se llama permutación. ¿Listo? Que lo vamos a ver en su momento. ¿Sí? Eso se verá en su momento. No es tan complejo como parece. Pero el cero ahí entra a ser parte de la colada. Porque es que, mira, el cero es una construcción mental muy áspera. Ponte a pensar, Miguel, en ese momento, en qué representa el cero. ¿Qué representa el cero? Es como un apoyo. El cero es como un apoyo, como alguien que está al lado. Que puede estar al lado para siempre. El cero es un apoyo, ¿cierto? Muy bien. No es nadie, es solo, pero juntado con otro puede ser mucho, dependiendo. Puede darle forma. Es un concepto. Por eso es un... Por eso, date cuenta. Porque el cero, como tú lo estás diciendo, no representa algo en particular. O sea, es la nada. ¿Sí? Cero es... Nada. ¿Ya? Sin embargo, ese es el concepto filosófico más áspero que tiene la matemática. Y entenderlo es fundamental. Porque precisamente, ahí es donde después viene lo que... Lo binario. Lo binario. Pero ya vamos despacito. No quiero... O sea, que se nos explote la neurona en este momento. Ahí como vamos, vamos bien, ¿cierto? Sí. No hay nada... Vamos bien, perfecto. Esa es la idea. Que no te des cuenta en qué momento se hizo la cosa difícil. O dicen por ahí. Pero vamos normal. Listo. Perfecto. Entonces, hay una cuestión muy importante. Esto que estamos viendo, entonces implica que comencemos a pensar de forma decimal. Primero. Primero pensar de forma decimal. Esa es la tarea de hoy. Miguel, comienza a pensar de forma decimal. Y entonces, decimal es pensar siempre en qué número. Entonces, ¿en qué número vas a pensar? ¿En qué número vas a pensar siempre? Diez. Diez. Muy bien. Entonces, yo te digo siete. ¿Qué tiene que venir a tu cabeza automáticamente? Automáticamente. Listo. Muy bien. Otra vez. Siete. Bien. Exacto. Si te fue la señal, listo. Perfecto. Voy a hacer la pregunta. No lo pienses. Simplemente déjalo ser. A ver, vamos a ver qué tan conectado estás con tu pensamiento decimal. ¿Listo? Vamos a ver. Tanteamos. ¿Qué tal? ¿Qué tan conectado estás? Yo voy a decir el número ocho. ¿Tú qué me contestarías si yo digo ocho? Cero ocho, no sé. Bueno, bueno. Entonces, ahí. Te pregunto, Miguel, ¿en algún momento a ti te tocó arreglar o ayudar a instalar luces navideñas? Sí. Bueno. A mí me tocó, y por eso le cogí bronca a la navideña. Sí. Mucho tiempo. Porque a mí me tocaba desenrollar las luces navideñas que se guardaban por ahí en una bolsa y que esas luces nos duraban años. Porque no teníamos la posibilidad en ese momento de decir, ay, no prenden. Entonces comprese otra. A mí me tocaba coger esas hermosas, bellas, ¿sí? Y jugar en luces, conectarlas, ¿sí? Y generalmente no, no prenden. ¿Te tocó alguna vez buscar la razón por la cual no prendían? Sí. Buscar un foco por foco. Bueno, entonces eres de la galla, de los que entendemos, porque es que hay una generación ya que no entiende esa vuelta, ¿sí? Que es conectar unas luces y comenzar a mirar bombillito por bombillito a ver cuál es el qué. Porque por un bombillo que esté dañado, nada prende. Entonces, ¿cómo le toca a uno? Conectarla y arrancar en orden. Porque si no arrancas en orden, jamás vas a poder hacer algo eficiente con esas lucecitas. Entonces, aquí hemos comenzado desde conectarla hoy, para que prendan las lucecitas, no navideñas, sino las lucecitas matemáticas de tu corteza cerebral neocórtex, que llamamos. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos a entender que la matemática es un lenguaje que viene del sistema, ¿qué? Decimal, con dos dígitos, con diez. Y que trabajamos con algo que se llama valor relativo posicional. No, eso no es nuevo para ti. Ya lo sabes. Pero ahora ya lo sabes conceptualizar. Hasta ahí, bien, ¿sí o no? Sí. Pero entonces ahora necesitamos que esa vaina pase a ser no teórica, sino práctica. Entonces yo te digo, listo, Miguel. Vamos a pensar de forma decimal. Entonces yo te dije, ocho. ¿Cierto? Uno, dos, tres, no. Pero decimal, ojo, decimal, decimal. ¿Decimal es qué? Diez, o sea, sería ochenta, ¿o qué? No. No. Pues podría ser, dependiendo de una circunstancia, pero te estoy diciendo, piensa de forma decimal. O sea, piensa en diez. Piensa en diez. Piensa en diez. O sea que tu proceso debe llegar a diez. ¿Cierto? Si yo digo ocho, entonces tú deberías decir diez. Pues, no. Pues, pues sí, para llegar a diez. Oh, tres. ¿Cuánto? Tres. No. Güey, dos. Ah, muy bien. Madre mía, madre mía. Ya, eso, bien, bien. Entonces, si yo digo ocho, automáticamente tiene que aparecer para ti un qué? Un dos. Automáticamente. Un dos. Necesariamente tiene que aparecer un dos en tu mente de una, porque si no quieres decir que estás desconectado de lo decimal. ¿Ya? El ocho siempre va a tener que ser acompañado de un qué? Dos. De un dos. Un seis, ¿de quién tiene que ser acompañado? Siempre. Cuatro. Un uno. ¿De quién tiene que estar acompañado siempre? Nueve. Exacto. Muy bien. ¿Por qué así entonces completo mi fase qué? Decimal. Decimal. Listo. Decimal. Listo. Recordemos entonces que voy a tener una imagen en la primera cuadrícula como uno, ¿cierto? O sea, que aquí vamos a tener, sí, el dígito como número. O sea, ¿aquí qué dígito es? Uno. No, el dígito que está ahí. ¿Cómo lo estás viendo ahí? El dígito. Ocho. 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 ¿Y qué número es? Ocho solo. Ocho. Correcto, porque, ¿cierto? Mientras que aquí, ¿cierto? Entonces ya ahora aquí tengo que este, ¿qué número es? Este únicamente el que estoy señalando acá. Cuarenta. Exacto. Muy bien. ¿Y qué dígito es este? Cuatro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, si eso es claro para ti, vamos por buen camino. Eso tiene que ser claro, claro así, automático. Esa es la ruta siempre que vas a arrancar cuando tengas algún conflicto matemático. Recuerda que estamos en un sistema decimal donde una cifra representa una cantidad dependiendo del lugar en el que estés. Es obvio, eso ya lo sé, pero entonces ahora lo voy a tener consciente. ¿Y para qué? Para que ahora entonces, si yo estoy pensando ahora en cuarenta, ¿qué número tendría que venir a tu cabeza para que entonces yo ya piense entonces de forma completamente decimal, pero en su siguiente fase? Porque entonces yo voy primero en uno, ¿cierto? Después voy en diez y luego voy al qué? Al cien. Muy bien. Exacto. Mira, ya te estás conectando. Entonces voy en el uno, al diez y al cien. Entonces, si yo estoy en cuarenta, entonces ¿a dónde quiero llegar? Al cien. Muy bien. Muy bien. Entonces sería entonces qué? Sesenta. Sesenta. Muy bien. Esa vuelta. No es que uno necesite colocar el número. No, no. Es que es una cuestión natural en la cual si tú escuchas o nombras un número, ese número tiene que por si las buscas estar acompañado de eso que lo vuelve decimal. ¿Listo? Entonces eso es importante. Pueblo para el veinte. Ochenta. Cuatrocientos. Exacto. Cuatrocientos. Seiscientos. Eso. Acabas de dar un paso enorme. Enorme. Porque eso, si es como comienza el asunto. Ah, el tres, siete. El cuarenta, sesenta. El ochenta, con el veinte. El ochocientos, con el doscientos. Es así. Fum, 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 fum. Porque entonces ahora te va a permitir comenzar la estructura de la suma rápida. Por ejemplo. Dime. Sí, cuando no le colocaban esto en el colegio cuando estabas en primaria. Uno sufría muchísimo con esa suma. O tú no sufrías con esta suma. Un poco, sí. Un poco. ¿Por qué? Porque no se enseñaban a sumar sin decimal. O sea, saliendo. O sea, desde aquí comenzaron a sacarnos a nosotros. De la forma en el que el cerebro piensa. Claro, para muchas personas que son repilosas y tienen una capacidad así como tan natural para sumar y no sé qué. Y eso lo hacen automáticamente. Pero ni siquiera saben por qué lo están haciendo bien. Simplemente saben que ese resultado es quince. ¿Cierto? Es quince. Ya. Pero si comenzamos a formar y a entenderlo de forma decimal. Esto es mucho más sencillo. Y entonces comenzamos lentamente a comenzar a pensar de forma ¿qué? Binaria. Binaria. Porque entonces el ocho siempre va a estar acompañado de ¿quién? Del diez. No. Es del dos. Del dos. Maravilla, maravilla. Es muy bien. Del dos. El ocho es del dos. Y haz de cuenta que el ocho siempre tiene unas ganas tremendas de atraer un dos. ¿Por qué? Porque quiere atraer el ocho a dos. Porque tiene. Porque el ocho quiere atraer. Se necesita formar un diez. Exacto. Muy bien. Entonces, visualiza. Ahora sí, es una forma ya un poco más práctica. No sé si te va a servir. Si yo tengo entonces aquí ocho y aquí tengo siete. Este siete está conformado. Entonces, es como si, a ver, este ocho tiene una atracción por dos, pero es una forma brutal. O sea, este atrae dos. Entonces, ¿cuánto me queda aquí si atrae dos? Cinco. Muy bien. Entonces, esto es un diez y un cinco. ¿Y cuánto me da diez más cinco? Quince. Eso. Por eso es quince. Porque entonces, esto ya no lo veo como un ocho, sino mi cerebro lo ve como ¿quién? Como un diez. Y a este siete lo ve como ¿qué? Un cinco. Oh. ¿Sí me comprendes la idea o no? Sí. Eso. Porque comienzo a pensar precisamente de forma ¿qué? Decimal. Eso. O sea, que no es carreta. O sea, no es un carretazo allá como de libro. Teoría. Pues, ¿de verdad que decimal? Y uno repite un poco de teoría después cuando le pongo a la práctica porque yo eso no sirve para nada. No. Esta es la estructura fundamental del pensamiento matemático. Pensar de forma decimal. Decimal, decimal, decimal. Diez, 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 diez. Entonces, si yo tengo un ocho, pienso en un dos. O sea, que este le jala dos para acá para que sea un diez y entonces un cinco en tres. Quince. De una. ¿Sí ves? Mi cerebro no sufre. Fluye. Oh. Normalmente. ¿Sí ves? Entonces, si yo sumo, ahora mire, ¿por qué hago esta? Porque entonces ahora es donde comienza esto a ponerse sabroso. Entonces le dicen, hey, Miguel, ¿cuánto me da treinta y ocho más veintiséis? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, yo no pienso en treinta y ocho. Vino más bien mi unidad. Veo este, ¿qué numerito está aquí? Este numerito, ¿qué es? ¿Qué número es este? Ocho. Listo. Muy bien. El ocho, ¿a quién va a traer Forever and Ever? Dos. Muy bien. O sea, que voy a ver esto como un qué? Cuarenta. Muy bien. Vamos a ver esto como un cuarenta. Y entonces a este lo vamos a ver ahora como un qué? Como un treinta. No. No. No estamos haciendo por qué? Como un veinticuatro. Exacto, porque no estamos haciendo magia. Estamos simplemente ajustando nuestra mente de forma decimal. Entonces este treinta y ocho lo veo como un cuarenta. Y entonces a este veintiséis ya lo veo como un veinticuatro, porque este ocho trajo dos, ¿cierto? Y entonces yo te digo, ¿cuánto me suma esto, Miguel? Sesenta y cuatro. Listo. Muy bien. No, esta vaina es sesenta y cuatro. Ya. A ver, dame un segundo. Yo quiero ver cómo puedo hacer eso rápido, sin obviamente estar bajando eso. Lentamente, Miguel. Esto es de práctica. Esto no es de un día para otro. Esto te digo, esto que estás viendo acá es una cosa que vas a comenzar a descubrir y que al momento en que la descubres, o sea, ¿lo entendiste? Sí. ¿Listo? Entonces eso es ahora el camino que si tú te sientes cómodo haciéndolo así, es el camino que ahora debes hacer para desarrollar tus sumas. La verdad es que te decía, ¿qué voy a hacer entonces en esa horita en el cual voy a ponerme a trabajar? Entonces en esa horita voy a ponerme a hacer una suma. Pongo una suma y ya. En esa horita pongo una suma, pongo a hacer otra cosa. O sea, pero sé que en esa hora me tengo que dedicar a alimentar mi cerebro de lo que ya sé. Una de las cosas que fue el blog 38 más 26. Ah, 38 más 26, pues esto ya es un 40 más 24. O sea, 64. ¿Ya? Pero claro, tú dices, sí, yo lo veo, pero eso no va a ser, y eso espero que lo tengas supremamente claro, Miguel, eso no va a ser de un momento a otro. Eso no te va a hacer clic y ya. Esto te va a hacer clic y ahora hay que seguir, ¿qué? Seguir clickeando. Exacto, hasta que se vuelve automático esa vuelta. Esto que estás haciendo de hacer tu diario, de evaluarte día a día, ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? Lo que es decir, le estoy, o sea, estoy mucha de perecita, tal cosa. Perfecto, me estoy evaluando. Y esto quiere decir que la próxima semana tengo que, ¿qué? Pues no tengo. Simplemente que tengo un objetivo. Ante ese objetivo es decir, listo, entonces, pues esta perecita, ya la hago menos acá y le voy a dedicar más tiempo a esto. Había que ver unos videos, no los pude ver, ¿por qué? Pues la verdad sí, estoy ocupado, pero si soy consciente, lo será, pude ver. Estoy diciéndolo hipotéticamente porque no estoy fiscalizando tu tiempo, ni mucho menos. Sin embargo, que lo aprendas a evaluar con toda la objetividad del caso, ¿sí? Porque muchas veces nos llenamos de excusas, ¿sí? Y eso, maestro, finalmente es la etapa de cualquier fracaso, ¿sí? Entonces, me dice, listo, está bien. Yo sé que pude haberlo hecho mejor, entonces esta semana lo voy a hacer mejor. Y ya, es simplemente una evaluación conmigo mismo, porque digo, simplemente yo te voy a estar recordando, como mi función en este proceso es darte unas herramientas y recordarte las que las usas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Esta semanita voy a estar escribiéndote, voy a estar haciendo ciertas preguntas, manteniéndote como conectado con la vaina y que ojalá, pues, cuando mires el mensaje me contestes lo más rápido frente a lo que te estoy preguntando, simplemente para ir afianzando el concepto, ¿listo? Para mantenerte conectado, inicialmente, para que pienses de forma querida. Decimal. Exacto. Esa es, digamos, vuelvo y repito, hoy tenemos un objetivo. Hoy tenemos un objetivo. Vamos a ver si llegamos, porque tampoco es que quiero... Y embútale la información, no. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Te queda claro esta? Está perfecto. Listo, entonces vamos a subir un poquito el nivel. Bueno, si a mí me dicen cuánto es 26 más 45 más 38, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿con quién me enfoco? Con el primero a la izquierda, supongo. Bueno, puede ser. Solo que, pues, hay una... Para comenzar, hay una regla, digámoslo así. Siempre coge el lado más corto, más sencillo y más pequeño. O sea, entre más pequeñas sean las operaciones, más rápidas son para mi cerebro. Entonces, yo lo puedo hacer con el 26 y no hay ningún problema. Porque esto lo puede hacer con el 26 y todos seríamos felices. Es más, voy a poner esto aquí para que quede más brutal aquí con el 47. ¿Listo? Voy a ponerlo así para que te des cuenta una cosa bien chévere. ¿Listo? A mí personalmente, personalmente, me gustaría trabajar primero con el qué. 38. ¿Por qué el 8? ¿A quién atrae? Al 2. Al 2. Un número más pequeño. Y este sería, entonces, 40, ¿cierto? Ajá. Listo. Ese lo podemos sacar de cualquier parte. ¿Cierto? Este, ¿a quién atrae? Al 3. Al 3. O sea, que entre este y este, ¿cuántos atraen? Entre este y este, ¿cuántos atraerían? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Listo. 5. Muy bien. Eso. ¿Sí ves cómo comienza? ¿Cómo a conectar? ¿Sí ves? Respíralo. Consciente. Eso. Tanto. Eso. Eso es mantener la mente concentrada. Fresco que ese es el proceso. ¿Bien? La hora es. Bien. Entonces, vamos. Vamos, vamos. Entonces, este es el... Eso. Bien. Esa es la vuelta. Ya la entendiste. Entonces, 38, 40. Al 47 lo voy a ver como un qué. ¿Cómo un 50? Un 50. Pero entre estos dos, ¿cuántos se comieron? 5. ¿Saben de acá? O sea, que esto es bien. Muy bien. Entonces, esto es... A ver. 61. No. A ver. 71. Entonces, piensa en este. Piensa en este primero que es. Esto es cuánto. Listo. ¿Cuánto le falta 90 para cerrarse? 10. Muy bien. Entonces, saquen los de acá. 101. ¿Ah? 101. Pero aquí salen 10. ¿Aquí cuánto queda? Si aquí salen 10, ¿cuánto queda acá? 9. No. Ah, bueno. 19. Ok. No, no, no. Tengo 21. Sí. Salen 10. Ajá. ¿Cuánto queda? 20. Tienes 21. Respíralo. 21. Salen 10. Eso. 21. Salen 10. A ver. 21. Y salen 10. 11. Ah, bien, 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 bien. Conecta. Ahí conecta. Ese es el punto. Ya. ¿Sí ves? Tengo 21. Salen 10. Pues me quedo con 11. ¿Sí ves? Ajá. Entonces, esos 10 eran para acá, para que esto sea un qué? Un 100. Exacto. Entonces, ¿cuánto es esto? 111. Ah, correcto. Ok. ¿Sí? ¿Sí lo estás viendo o no? Comienzo a pensar de forma decimal. Eso es a lo que me refiero cuando te digo, hey, piensa de forma decimal. Ah, ya, ya sé qué estoy haciendo, ya, ¿cómo lo va a hacer? Perfecto. Bien, bien, bien. Pero yo repito, esta parte está adormecida. O sea, ¿no? Y no te preocupes por eso, que si contestas mal, pues no hay problema. Si no está pifiado, se recupera. Como te decía. Ya, porque ¿qué es lo que nos, qué es lo que nos frena? ¿Y qué es lo que nos va a frenar, Miguel? Siempre en matemáticas. La frustración del resultado malo. ¿Sí? Entonces, como me da el resultado malo, entonces yo soy malo para esto. Entonces, ¿para qué lo hago más bien la calculadora? No, me equivoqué. Perfecto. ¿Qué debo hacer? Otra vez, mira. Ah, ya, ya. Ah, claro, perdón. Y entonces, cuando miro esto, entonces automáticamente yo veo 111, ¿sí ves? Porque comienzo a pensar de forma decimal. ¿Listo? Igual, aquí no hay casi problema, porque la manera que le explican a usted en el colegio, pues uno dice, ah, 8 y 7, 15. Y 15 y 6, 21. 1 y llevo 2, ¿sí o no? 2 y 3, 5, 5 y 4, 9, 9 y 2, 11. Entonces, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Pero entonces, para que el cerebro piense más rápido, entonces él piensa de forma decimal. Ya, ese es un método que se usa muy bonito para los niños de primaria, pero que es, o sea, a un niño de primaria, usted no le puede explicar cómo nacen los bebés con una película pornográfica, ¿sí o no? O sea, a usted le dicen, venga, ¿y cómo me hicieron a mí? Entonces le dicen, le pongo una película porno ahí, vea, vea, así lo hicieron, sin tantas piruetas, pero más bueno así, ¿sí? No, le explotas la cabeza al pelado. O sea, le estás rayando el casé. Pero si tú, Miguel, en un momento de pronto me dices, hermano, la verdad yo no sé cómo es que se hacen los niños, yo no te puedo decir a ti la cigüeña y no sé qué, ya estás en una edad, en una madurez mental para decir, hey viejo, es una vaina que se llama pena y no es la vagina y tome, y vea, esa es la vaina así, ¿ya? Toca verlo como es. Entonces lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la historia de la cigüeña, nos quedamos con la historia de que los regalos los trae el papá Noel o el niño Dios, de matemáticas, ¿sí? Y ahí fue donde nos quedamos, ahí fue donde nos quedamos, Miguel. Entonces por eso, esto que estamos haciendo es como, ah, ya, mi cerebro cómo piensa, de forma decimal. Y solamente con eso hay mucho que va a avanzar automáticamente en tu cerebro, solito, solito, solito. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Listo, perfecto, muy bien. Bien, entonces, ¿qué queda para que cuando estés viendo tu video, ¿sí? Y dices, bueno, hermano, en este momento estamos hablando como que sería como en el minuto, imagínate, llamamos hora y diez. Ahí fue hora y diez. ¿Sí? A la hora, cuando vas a avanzar, ¿cómo era que sumaba que yo era ni un acuerdo? Entonces ahí, bueno, o en la hora, lo mires. Y nos vamos a centrar en una vaina que aquí es donde sí se pone bueno, sabroso el asunto. Y es en que, ¿tú sabes manejar, Carlos? Bien. Aquí, aquí, en este pueblito, en los pueblos por aquí aledaños, que yo no vivo en ciudad, no se puede, las distancias son muy grandes. Aquí no se puede, realmente, vivir casi sin carro. O sea, ¿tocas tener carros y uno? Aquí el carro no es una necesidad, no es un lujo. Exacto, muy bien. Entonces, ¿recuerdas cuando estabas aprendiendo a manejar? Sí. Perfecto, muy bien. Hoy estamos aprendiendo a manejar, o sea, que siéntete igual de un vuelo, como en ese momento. Uno para adelante, viejo, para las que sean. Cualquier buñuelo va para adelante. ¿Sí o no? Usted lo debe echar para adelante. Sumar. Todo el mundo suma. Ahora, lo quiero ver echando reversa. ¿Sí o no? O sea, ¿en la qué? La resta. Ajá, muy bien. Y ahí es donde entonces, más de uno tira la toacha. ¿Sí? Porque echar reversa, ya implica un pensamiento más desarrollado. ¿Listo? Y no es que sea difícil. Lo que pasa es que se nos olvida el concepto básico. Por eso, cuando uno está aprendiendo a manejar, y entonces tiene que parquear en reversa, y tiene que hacer que el carro haga esto, ¿cierto? Entonces, usted generalmente lo que hace es girar para el otro lado y cuando, ay, no, espere que era que tenía. O sea, porque tu cerebro lo tienes que poner a pensar al revés. Y eso implica un esfuerzo mayor. ¿Listo? Y si además le sumamos a eso, que a nosotros nos hicieron el gran favor de hacer esto. Voy a poner aquí, solamente por, por fregar la existencia. por ejemplo así. ¿Sí te acuerdas de eso o no? Claro. Bueno, comencemos, simplemente por recordar. recordemos esos tiempos antaños y la configurada tan brutal que le metieron a uno hermano que después, por eso pues dicen que por qué estamos como estamos. Y sobre todo aquí en Latinoamérica, porque los ringos manejan diferente esta vuelta, ¿no? ojo que ese es el rayón que tenemos nosotros. Comenzamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que coger los primeros dos, me imagino. El seis y el dos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo haría al revés. Que a ver, no. A ver, bueno, se le coge al dos, supuestamente se le quita, ¿cómo es? Uno. ¿Y entonces? No, espera, ¿cómo es que era? Yo la verdad es que no me hago, porque yo casi yo no lo volví a hacer así. Bueno, ¿cómo lo haces? A ver, ¿cómo lo haces? Tenemos que hacer esta resta, ¿tú cómo la haces? A ver. ¿Calculadora? Yo lo haría, yo lo que uno no empezaría es desde la izquierda, ¿no? Pues, no sé, o sea, digamos que estás presentando una prueba de admisión y te toca hacer una resta para contestar una pregunta y te toca hacer esa resta. ¿Tú cómo lo harías? Así. A ver, a ver, al dos le quito, que ahí, por ejemplo, que al dos le quito seis, no se puede. Entonces, cuatro, tiene que prestar al dos, para que convierta en doce. Bueno, bien, va, ya, ya comenzamos a desempeñar. Yo me acuerdo que entonces ya uno se pegaba a la perdida, pues, y esto, porque uno siempre tiene que mantener siempre el número, la cuenta y todo, entonces se convierte en tres. No, primero, primero creer que con un uno, el dos, o sea, en la vida real, tú tienes dos y me prestan uno, tengo tres o no. Sí, nunca va a ser doce. Exacto, pero a uno le toca comenzar a creer que esta vaina, primero, que dos menos seis no se puede, entonces le prestan uno para que sea un doce, ¿cierto? Doce menos seis. ¿Qué? Seis. Seis, perfecto, muy bien. Entonces ahora hagamos una cosa. ¿Cuál es el que hago? Vamos haciendo cositas ahí mientras tanto. Doce, doce menos seis. Seis, ¿a quién atrae? ¿A quién atrae siempre el seis? Siempre el seis, ¿a quién tiene ahí a la mano? Siempre. Al cuatro. Al cuatro, muy bien, para que esto sea un diez. y de diez a doce, dos, ¿cierto? Entonces cuatro y dos me da seis, ¿sí? Cuatro y dos, sí. Y seis. Lo que pasa es que uno ya sabe que seis más seis da doce, pues, de tanto repetirlo, ¿ya? Pero, bien. ¿Tú viste el chavo? El chavo, sí. Bueno, listo. Entonces, resulta que aquí en Colombia, no sé si te acuerdas, los sábados en la mañana, hace mucho tiempo, no sé, también creo que hace poco. Primero, arrancaban en la televisión con cuentos de los hermanos Grimm. ¿Los viste los cuantos de los hermanos Grimm? ¿Sí? Y luego. Yo me acuerdo, eso era muy viejo, yo creo que eso aún sigue por ahí. Listo. Y luego tocaba el chavo. O sea, cuentos de los hermanos Grimm, después el chavo. ¿Sí? Bien. Aquí, lo mismo. Le enseñaron a restar primero con cuentos de los hermanos Grimm. Este dos, le pasan uno y se vuelven doce. Eso es puro cuento de los hermanos Grimm. ¿Listo? Y después, viene el capítulo del chavo. Yo no sé si te viste el chavo, el capítulo de las aguas frescas. ¿Lo viste? Exactamente, no, no me acuerdo. Bueno, hay un capítulo en el chavo, donde él sale a vender un, como, como unas limonadas, como unas aguas, le llaman aguas frescas. Y entonces decía, y ahí esa agua, ¿de qué es? Esa que parece de tamarindo, así, es de Jamaica. Ah, como así, y se la, pero sabe a limón. Como así. Sí, esa que parece, es de tal cosa, pero sabe a otra. ¿Sí? Aquí está lo mismo. ¿Cuál es el chavo? ¿Qué número es este? Cuatro. Cuatro, pero ya no es un cuatro, es un qué? Tres. Es un tres, que menos ocho no se puede, y entonces le pide prestado una siete, porque ahora eso entonces sería un qué? Catorce. Trece. Ah, bueno, trece. ¿Sí ves? Yo no sé cómo pudo la gente restar así, maestro, en el colegio. Yo no pude. La verdad, yo no pude, porque esto es un puro cuento, pero bueno, trece menos ocho. ¿Cuánto da trece menos ocho? Menos que cinco. Sí. Recuerda, ocho, dos, diez, y tres, trece. ¿Sí ves? Piensa siempre en diez. Siempre piensa en diez. Eso es una cosa fundamental. O sea, ocho, ocho, para llegar a diez. ¿Pueden repetir? Repetime aparte. Me perdí, me perdí. Ocho, para llegar a diez. Dos. Dos. Y para llegar a trece. Tres. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo jugar parques? ¿Jugaste parques? Sí, claro. Bueno, esto es jugar parques, maestro. Siempre ir al diez. Siempre es al seguro. ¿Sí? Entonces, siempre siete, ¿cierto? O cinco. ¿Sí? Siete, cinco, cinco, siete, cinco. ¿Sí? Pero aquí la cuestión es diez. Siempre pensar en diez. Diez. Entonces, tengo ocho, a diez, dos, pero esa trece, cinco. Ah, muy bien. Ahora, este entonces es un seis, y seis menos dos, me da cuatro. La respuesta es cuatrocientos cincuenta y seis, tal cual. Exactamente tal cual es esta. Pero, pero, aquí es donde vamos a tener una pequeña conversación tú y yo, Miguel. Cuando yo tuve la posibilidad de estar frente a una operación de estas, cuando estaba en el colegio, yo sentía que algo faltaba ahí. O sea, sí, ya el resultado es cuatrocientos cincuenta y seis, estamos de acuerdo en eso. Pero, hay algo que me parece que hace falta en el proceso. ¿Cuál crees tú que es la situación desde la lógica que hace falta en este proceso por cerrar o por terminar? Ya el resultado está bien. Pero, ¿cuál sería esa situación a resolver todavía? Y por la cual crees de pronto que yo estaba medio embolatado en esto de la matemática. ¿Que a dónde fueron todos esos números que uno le quitó o qué? ¿O para qué? Por ahí va la vuelta. Porque, ¿qué fue lo que le hizo el cuatro al dos? Le prestó. Listo, muy bien. ¿Qué hizo el siete al cuatro? Que ahora es tres. Lo mismo. Terminó la operación, nos fuimos, ya terminó todo el asunto. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué pasa si tú me prestas algo? Que te lo devuelvan o qué? Pues, no sé si eso entra dentro de la lógica de todos nosotros, pero para mí sí. Para mí, si tú me prestas algo, creo que hay un compromiso implícito en devolvértelo. ¿Y acá en qué momento se volvió lo que se prestó? Nunca. ¿Ya te das cuenta por qué nos enseñaron a ser deshonestos desde el colegio? De una forma muy inocente. Muy inocente. Pero desde este preciso momento, nos están volviendo permeables ante la deshonestidad. ¿De eso tan normal de pedir prestado y no devolver? Normal, viejo. ¿De copiarme en un examen? Normal, todo el mundo lo hace. ¿Sí? De quedarse con las devueltas cuando no son, sino por el contrario, ojalá me den las devueltas y muchas y salgo corriendo y ojalá no me digan nada. Desde acá, ya las matemáticas comienzan a ser mentiras. Y yo desde acá, le cogí bronca a la matemática. Desde acá. Me parecía que tenía todos los argumentos más ridículos para no hacer las cosas. Entonces, la pregunta del millón es, Miguel, ¿vamos a restar honradamente hoy o no? Vamos a hacerlo. Listo, perfecto. ¿Qué vamos a usar? Lo que ya conocemos. Los decimales. Y el valor relativo posicional. ¿Listo? Pero entonces, ya aquí vamos a comenzar ahora sí lentamente a entrar a este mundo final. ¿Listo? Ok. Respiremos profundo y comencemos. Personalmente, personalmente, Miguel, a mí me encanta hacer las operaciones de forma horizontal. Es decir, así de para abajo. como te diste cuenta ahorita como las escribí de forma horizontal. Entonces, voy a hacer esta operación aquí así, 742, le voy a restar 286. ¿Listo? Voy a hacerla, la versión, la versión flash. Ojo. La versión que ya deberíamos manejar, pero que de pronto no somos conscientes de ello. Comenzamos. ¿Qué número es este? A ver, 700. Muy bien. ¿Qué número es este? 200. ¿Cuánto es 700 menos 200? 500. Muy bien. ¿De una? ¿Sí o no? Listo. Bien. ¿Seguimos? ¿Cuánto es 40 menos 80? 40 menos 80. A ver. Pregunto, ¿se puede? Se puede. ¿A 40 se le puede quitar 80? No, pero al revés, sí, ¿no? No, claro que sí. Y aquí es donde viene una cuestión muy interesante. Tóle cuidado pues, Miguel, a dónde vamos con este asunto. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. Aquí, por aquí, listo. Va. Sería 20, pero, a ver. Y entonces, aquí es donde viene algo muy importante, supremamente importante. A ver, ya estaba respirando por acá, también te dice nada. Miguel. Pensar de forma binaria, Miguel, es algo muy importante para el proceso de encontrarse consigo mismo. Es importante. Como te digo, todo el proceso matemático es un proceso de generar la confianza en los procesos que estoy desarrollando. ¿Sí? Y el proceso termina de dar toda su forma en lo binario. ¿Tú has visto ese símbolo, cierto? Yin, yang. Listo, perfecto. ¿Qué significa eso? Todo tiene un balance. ¿Qué? Que todo debe tener su complementario porque o si no esta realidad se desajustaría. Si hay una arriba, ¿qué tiene que haber por obligación? Hay de lo mismo abajo. Si hay una arriba, debe haber una abajo. Si hay una adentro, hay una afuera. Ya. Muy bien. Entonces, algo que nos dimos cuenta como seres humanos es que desde lo natural, claro, ojo, tienen toda la razón. Si a mí me dicen cuatro menos ocho, esto no pertenece a lo natural. No es natural. ¿Sí esto? ¿Sí conoces este símbolo? Sí. Listo. Entonces... Pertenece y no pertenece. Yo me acuerdo que eso lo veíamos, creo que mucho era angiometría, creo que es. Eso hace parte de... Entonces, a ti te dicen que cuatro menos ocho, tú lo que puedes decir, ojo, no es que no se pueda. Sí se puede, pero con los naturales, no. Pues yo tengo cuatro manzanas y me van a quitar ocho, quedan mamando porque no me pueden quitar ocho. ¿Sí? No se puede. Pero lo que pasa es que la matemática no es solamente sobre lo que hay, sino también lo que no hay. ¿Sí? Ajá. Entonces, viene un asunto aquí y aquí sí, como dramatizándole. Nosotros estamos aquí. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos a este personaje aquí. ¿Ok? Y a este personaje le dicen, ¡Ey! Ve al cuatro. Entonces, este man viene uno, dos, tres, y llega aquí, cuatro. Porque él estaba aquí originalmente, en el punto cero, en su punto cero. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Listo! Ahora, réstale ocho. Pues él dice, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? Me devuelvo estos cuatro. Digo, pero ya, no puedo más, porque llego otra vez al cero. Pero entonces, pienso en forma binaria. Ey, 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 por un momentico. ¿Es que para allá no hay nada? O sea, ¿después de acá no hay nada? Esa es la pregunta. Miguel. Supongo que sí hay. Claro, porque si hay uno, ¿tiene que haber un qué? Menos uno. Ya estás entendiendo lo binario. Si hay un uno, no, tiene que haber un menos uno. Si hay un dos, tiene que haber un qué? Menos dos. Menos dos. Entonces, si yo estoy dando cuatro, pero ahora me devuelvo ocho, tengo que devolverme cuatro, llego aquí al cero, pero entonces resulta que es que de ahí para allá sí ha ido cosas. Lo que pasa es que en primaria era como el bosque prohibido. No puedes pasar para allá. No se puede. Pero digo, ¿y por qué no? Sí se puede. Chao. Me voy. Y sigo. ¿Cierto? Y sigo. Pero sigo hacia el lado de lo que llamamos ahora negativo. Sí, porque si hay un uno, tiene que haber un menos uno. Si hay un dos, tiene que haber un qué? Un menos dos. Entonces, estoy en el cuatro y me devuelvo ocho. O sea, que me tengo que devolver esos cuatro y cuánto más me falta por avanzar. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Y entonces, ¿dónde estoy? En el menos cuatro. Muy bien. Estoy en el menos cuatro. Correcto. Entonces, si a mí me dicen cuatro menos ocho, entonces cuatro menos ocho me da menos cuatro. Pero, claro, el menos cuatro no es natural. ¿Ya? Entonces, ya lo natural, lo que aquí estamos hablando que es natural, papá, que no es natural. Ahora, gracias al concepto binario, al, comienza, ojo, que aquí comienza lo binario ya a dar sus aportes, ¿no? Entonces, el aporte binario a lo natural es que ahora tengo que hablar de los números enteros. que se denotan con una letra Z. Esos son los números enteros. Y los números enteros son los números naturales con sus opuestos. ¿Sí? O sea, que si yo hablo del uno, tengo que también hablar del menos uno. Si hablo del menos cien, del cien, perdón, tengo que hablar del menos cien. complementario. ¿Listo? Equilibrio. Yin-Yang. Arriba, abajo. Derecha, izquierda. Adentro, afuera. ¿Ya? Y lo que te decía, lo que complementa, ocho, dos. El ocho tiene que estar acompañado de dos para que me dé diez. O sea, tiene que haber alguien que mantenga el equilibrio. Sí. Entonces, yo estoy muy triste pues ya, simplemente en su momento eso es lo que me tocaba vivir porque ya después va a tener que compensarlo con... Por eso es que los abuelos le decían, no se ría tanto que después va a terminar llorando. ¿Sí? No sé si alguna vez te lo dijeron. Que no le rías y rías, él dice, ¡Ey! ¡Ey! ¿Sí? Y si usted llora también mucho, pues, fresco que en su momento va a tener que volver a reír. Las cosas siempre van en opuestos complementarios, viejo, siempre. entender eso es fundamental. Entonces uno dice, ¡Ah, bien! Entonces, ¿cuánto me da 40 menos 80? Menos 40. Menos 40. Muy bien. Sí, claro que se puede. Y ahora, ¿cuánto me da 2 menos 6? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Y ya. ¿Cuánto me da 500 menos 40? ¿Cómo es 460? Muy bien, eso, eso. Ahí, si ves, está conectando. Ya. Lo que pasa es que el hecho de no hacerlo muy seguido te hace dudarlo. Pero ahí va. ¿Sí ves que es natural? Entonces, 500 menos 40, ¿cuánto? 460. Y 460 menos 4. 460 y 6. No, 456. ¿Sí? Y no tengo que estar pidiendo prestado y no devolviendo y después problemas ahí con pagarés, con los mandos de las motos, nada de esas cosas. ¿Sí? Hago las cosas honestamente y sin necesidad de ponerme a inventar cuentos de los hermanos Green más el Chavo del Ocho. ¿Sí te queda claro? ¿Sí te queda claro? Sí. Bien. Entonces. Me quedó muy bien. Listo. Perfecto. Entonces. Ya nos vamos aproximando cada vez más a la tarea de hoy. Porque esto es el preámbulo. Esto es el uf. Bueno, ya cuando me dices que piense de forma decimal, ya entiendo. Porque es que a usted le dicen a usted, ¿cuál es el problema, Miguel? Que no piensas de forma decimal. Muy bien. Piense de forma decimal. Dice, pero ¿cómo diablos pienso de forma decimal? ¿Qué es pensar de forma decimal? Pues ya lo estás entendiendo. ¿Listo? Esta es la primera parte del proceso. Importante, fundamental. Una estructura, mejor dicho, así que y ahora complementalo con lo binario. ya lo comenzaste a hacer. ¿Listo? Y entonces uno dice, bueno, perfecto. Entonces ya comenzamos con los números enteros. Pero vamos a hacer aquí un recuento un poquito interesante. Frente a hacer esta resta, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero hacer esta resta sin números enteros. Voy a hacerla simplemente valiéndome de la suma. Mira, así de sencillo. 280, perdón, 742 menos 286. Vamos a suponer que no conocemos los números enteros. O sea, que todavía estamos en primaria. ¿Vale? Pero si te das cuenta, estos números aparecen, estos números enteros aparecen para hacerme más sencillo los números naturales. ¿Sí te das cuenta o no? Y eso es algo que hay que entender. Cada cosa que hemos viendo, que vamos a ir viendo en matemáticas, me hace más sencilla la anterior. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más claramente. Porque entonces, mira cómo sería la cuestión sin números enteros. Pero sin inventar cuentos, pues, si saben a los cuentos, a mí me tiene, ¿sí? Con la piedra afuera, literalmente. Entonces, lo que me están preguntando en esencia es ¿cuánto le falta a 286 para llegar a qué? A 742. Listo. Entonces, aquí yo voy paso a paso. El 6. Aquí en el 6 llama automáticamente siempre. De una. 4. Al 4. Muy bien. Con este 4, entonces, ¿esto sería un qué? ¿Esto así cómo sería? Pon este 4 acá. 84. No, pero ponlo, ponlo. O sea, esto y esto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería esto? Oh. 200. 290. Muy bien. Eso. Porque estoy, recuerda, piensa de forma decimal. O sea, que haga las cosas del cerebro más sencillo. Entonces, esto es 290, ¿cierto? Ahora 290 lo quiero cerrar. ¿Cuánto le falta a 290 para cerrarse? Le faltan 10. 10. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿cuánto vamos, entonces? 14. 14. O sea, que esto, ¿qué sería? ¿Qué sería esto para ti ya? Sería 2, ¿qué? A ver. 290. A ver. Güey, ¿cómo? A ver. Ahí sí me perdí. Ya, respíralo. Toma un poquito de agua. En ese momento toma un poquito de agua. Lo respiras y se da cuenta cómo fluye. Estos cuatro, ¿para qué eran estos cuatro? ¿Para que fuese qué? Un 290. Listo. Y estos 10, ¿por qué fueron qué? 300. Correcto. A ver, a ver. Sí, eso es 300. Aún así, espérate que ahí sí me estoy perdiendo. 200. 4 para que sean 290, ¿cierto? Y 10 para que sea qué? 300. Ok. A ver. 290 más 10 es 300. 300. Ok. Ahora creo que sí, ya. Ya, listo. Te dasco. Dale que esto, ahí va enchufando. Ahí vamos enchufando. Entonces, entonces, esta vuelta, aquí como tú la estás viendo, entonces es un ¿qué? ¿Esto es un qué? 300. Muy bien. Ahora, ¿cuánto le falta a 300 para llegar a 700? 500. Oye, a ver. De 300. 400. 400. Muy bien. Entonces, de 300 a 700 es 400. Pero como no es a 700 cerrado, sino a 742, pues se da 442, ¿o no? Ajá. O sea que de 300 a 742, pues es 442. O sea, y si yo sumo 442 más 14, ¿cuánto me da? 442 más 14. A ver. 58. 458. No, 456. 456. Oh. Ahí, ahí por ejemplo, no sé, porque es que me atoró en la parte que no me llega aún, es la de, es la del, la del 300. Es como que, me confundo. Listo. Ahí estamos conectando, pero, pero si lo estás viendo. Pero por ejemplo, ese final ya como que, porque ya estamos en 300 y pues le falta 400 y ya usted nada más pone literalmente todo, va poniendo ya todo derechito. Eso, es, es ir generando la estructura decimal, lo que te vengo diciendo, ¿sí? para que ya te vayas conectando, conectando, conectando. ¿Listo? Sí. Eso, y eso es lo que demanda toda la energía y todo el asunto, porque estás botando, ahora sí estás botándole toda la energía al neocórtex. Esto lo que estás haciendo es botando la energía al neocórtex, porque estás haciendo el ejercicio, ¿sí lo ves o no? Tú lo estás haciendo. Y entonces, cuando llega el punto, pero es que, ¿por qué no llego al 300? Pues porque estás, a ver, recuerda, pasito a pasito, es como el checkpoint, ¿cierto? Este es el checkpoint, o sea, tengo el 286, pues el 6 con un 4 me da 290, y 290 con 10 me da 300, o sea que son 14, para 300. Y de 300 a 700, pues es 442, y 442 más 14 me da 456. Oh, a ver. 400 y le añadís obviamente los 42 que le faltaban, ¿no? Claro. Ok, creo que ya, creo que ya. Claro, porque tú, cuando estás de decimal en decimal, es más sencillo. Si yo estoy para el del 10, del 10 al 13, pues son 3, ¿cierto? Del 100 al 150, pues son 50, porque yo estoy en un lugar ya fijo, ¿ya? El mismo, el mismo espacio me lo, ah, voy de 300 a 742, pues es 442, pero me faltaban 14 aquí para llegar a 300, entonces 456. 156. A ver, espérate, faltaban, dame un segundo, a ver, a ver, Visualízalo de la siguiente forma. A ver, espérate, a ver, al 42, 286, 442, el primer, el primer, el primer punto nosotros para llegar fue a 300, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto le falta a 286 para llegar a 300? ¿Cuánto le falta a 200? 14. 14, muy bien. ¿Listo? Y ahora, 442, porque este 4 complementa a este P90 y este 10 para 100, o sea, para 300. ¿Sí? Listo. Ahora, yo no quiero llegar a 300, el que iba a llegar era a 742, entonces, ¿cuánto ha de 300 a 742? 442. 442. O sea, ¿cuánto tuve que hacer para llegar de aquí hasta aquí? Los 456. Exacto. Voy a practicar ese bastante. ¿Pero te des claro? ¿Pero te desayunos de forma decimal y evita hacer operaciones que para ti no tengan sentido? ¿Sí? Yo creo que es la parte más importante de este proceso. ok, ok, a ver, un segundo, cuatro, ocho, te voy a colocar una aquí para que tú la hagas. ¿Listo? Ojo, hicimos un proceso. ¿Cuánto es eso? Ok, a ver, este, yo te digo esta. Ojo con esto. A 548 le voy a quitar 226. ¿Listo? No mecanices, ojo, no mecanices. ¿Cuánto es 500 menos 200? A ver, 500 menos 200, 300. Listo, 300. 40 menos 20. 40 menos 20. 20. Listo, 20. Y 8 menos 2. 8 menos 6. 2. ¿Cuánto es esto? 222. Listo. Ok, a ver. Quiero hacer, quiero, estoy pensando en algo, porque. Dale. espérate, que es que habíamos visto, este número, que quiero volverlo a hacer, ese mismo, pero ya obviamente la otra manera, pues, sin los números, sin los números enteros. Aunque aquí no los necesitaste, si te das cuenta. no. Exacto, cuando no hubo, o sea, aquí no hubo necesidad de números enteros, porque 500 menos 200, es 300, 40 menos 20, da 20, y 8 menos 6, da 2, 322. ¿Ves? Porque no hubo necesidad de números, ¿qué? Enteros, ¿ya? Cuando ya hay necesidad de números enteros, entonces yo te digo, ve entonces, escalando, de 10 a 100, a lo que necesiten llegar. ¿Sí? Como es el caso, por ejemplo, esta. Por ejemplo, en esta no hay problema, mira como te da de fácil acá, ¿sí o no? Sí. Si lo quieres hacer, mira, lo podemos hacer de esta forma. ¿Cuánto le falta a este para cerrarse? Cuatro, ¿cierto? Cuatro. Cuatro. Y esto sería, ¿qué? Dos, treinta. Treinta le faltan, ¿qué? Setenta, ¿cierto? Ahora con el treinta, setenta, de una. El treinta, el setenta. Entonces aquí tengo, setenta y cuatro. Setenta y cuatro. A trescientos, ¿no? Ok. ¿Sí o no? Ah, bueno, ahí por ejemplo, cuando yo me tengo que imaginar, ve, el trescientos, ahí es cuando yo por ejemplo de nuevo vuelvo y me enredo, pero ya más o menos, no, me tengo que imaginar de, de que este es el setenta y cuatro, ya, ¿no? Sí. Y que con esto te da cuánto? Ajá. Sí, con eso voy a hacer ya el trescientos. Correcto. Ahora ya tienes trescientos. ¿Cuánto falta de trescientos para quinientos? Doscientos. Doscientos. Cuarenta y ocho. Correcto. Y entonces ahora si sumas esto, entonces tú dices, ah, bueno, este dos aquí para que sea dos cincuenta, ¿no? Ajá. Y entonces esto sería, voy a ponerlo aquí simplemente debajo para que. Setenta y dos. Dos cincuenta más setenta y dos. Muy bien. Y entonces dos cincuenta, ¿cuánto le falta a dos cincuenta para cerrarse? Cincuenta. Coge cincuenta aquí, entonces esto sería qué? Trescientos más veintidós. Ah, bueno, trescientos veintidós. Esa. Ok. ¿Sí es? A ver. Ah, cuenta, trescientos. Oh, ok, a ver. Yo sé que estamos obviamente es facilitando una manera de uno ver los números más fácil. Es para que comiences a hacer tus operaciones mentales. Es para que reconectes el sistema decimal y binario. Es que es entender qué es lo que puedo hacer y qué tanto puedo hacer y que no son las únicas dos formas. Es más. Es para facilitar obviamente de que el cerebro entienda de una manera más fácil, ¿no? De forma. Porque uno es más como de números enteros o sencillos. O sea, de cómo va. Uno es decimal. Maestro. Miguel, es decimal. Y tú si piensas de forma decimal, las cosas te van a fluir muchísimo. ¿Listo? Te van a fluir. Ajá. Estás muy embolatado, piensa de forma decimal y binario. Ya, listo. En eso resumirás cualquier cosa en tu vida. Correcto. Dame nada más que usted va bien, obviamente anotando los ejemplos y de todo, porque yo quiero después, yo mismo repasarlo, de todo. Exacto lo que tengo acá. Tu bitácora, tu diario, porque tienes que tener. Yo en verdad quiero tener todos los ejemplos. Eso. Entonces, lo vas procesando, lo vas haciendo, lo vas llevando, y tú dices, ah, ya, 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 ya escogí, ya veo por dónde es que va el asunto, ¿dónde va el agua, el molino? Pero esto no es de que yo te lo diga en esta clase y ya. Esto va a tener efecto en Miguel, si con la recomendación que te di, las empalmas con todo lo que hemos dicho, y te des la película, y te lees el libro, y, o sea, y entre más disciplina le metas al proceso, te vas a dar cuenta, uff, llega un momento en que, eso fluye, ¿sí? Va a fluir de forma natural. Esa es la idea, ¿sí? La idea es que esto fluya de forma natural. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que mira, para poder avanzar, ¿sí? Voy a, voy a sentarme. No creo que van a necesitar más tablero por el transcurso de la clase. Vamos aquí la transición de, listo, aquí ya. Opa, listo, así ya. Entonces, Miguel, lo que hemos estructurado hoy, y pues, por lo que digo, partía de, de una cosa muy importante, y era, ¿estás ahí? No, sí, sí, sí. Se salió uno, tres. Bueno, aquí está, este es el lapso en el que, te deja listo. ¿Qué habrá pasado? No sé. Bueno, espérate, se le cayó el internet, voy a escribirte aquí. O sea, cuando lo veas, ¿dónde es que estamos? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, seguramente se le acabó el interno.